Cuando recuerdo los días lejanos de mi niñez Me envuelvo en melancolía, quiero ser niño otra vez A solas con mi nostalgia comienzo a soñar despierto Con los años de mi infancia y el niño que llegó adentro En el mágico momento voy recorriendo el pasado Aquellos años tan tiernos que el tiempo dejó de lado Veo al gallegos de antaño, el pinche almacén del barrio A Espartero con su paraguas, doymo su mulo y su carro Y a Capipe por las calles, deambulando, deambulando Cuando feliz patinaba En las heladas lagunas, en esas noches pintadas De nieve, estrellas y luna Con los trineos aquellos hechos de lata o madera Patín de nuestros inviernos para jugar a la chueca Cuántos años han pasado Como quisiera volver A jugar con mis hermanos y ser un niño otra vez De pronto vuelvo al presente borrándose mi ilusión Y siento que se estremece De angustia mi corazón Y ya no veo a Capipe Por las calles, deambulando Y ya no veo a Capipe Por las calles, deambulando Y ya no veo a Capipe Deambulando, deambulando Y ya no veo a Capipe Deambulando, deambulando Y ya no veo a Capipe Capipe Gracias.